Tamas y caballeros, desde Madrid, España, de Danso, Justy, Action, Boy. Aquí somos locos y locas, bienvenido al party, quítese la ropa. Esas mujeres, mira cómo me provoca, este moreno, mami, no se toca. Aquí somos, aquí somos locos, locos, aquí somos, aquí somos, aquí somos, aquí somos locos, locos, aquí somos, aquí somos Chris. Aquí somos, aquí somos locos, locos, aquí somos, aquí somos, aquí somos, aquí somos locos, locos, aquí somos, aquí somos Chris. En mi cabeza tengo mucho humo y romo a la vez Que sigue a la maldita rumba, hoy no vamos a aprender Móvez la cintura, bienvenido al party que es locura La fiesta está dura, tengo la mente caliente todo me la suda Móvez la cintura, bienvenido al party que es locura La fiesta está dura, tengo la mente caliente todo me la suda Aquí somos, aquí somos loco loco Aquí somos, aquí somos Aquí somos loco, loco, aquí somos, aquí somos crazy. Juevo, hola chico, ten juego, que suena el demo, aquí con el flow y que sigue el meneo. Juevo, hola chico, ten juego, que suena el demo, aquí con el flow y que sigue el meneo. Quiero seguir bebiendo hasta ponemos a enloquecer, que sigue a la maldita rumba, hoy nos vamos a prender. Pam, 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 mueve la cintura, bienvenido al party, qué locura. Pam, 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 la tristeza dura, tengo la mente caliente, todo me la suda. Pam, 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 mueve la cintura, bienvenido al party, qué locura. Pam, 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 la tristeza dura, tengo la mente caliente, todo me la suda. Aquí somos, aquí somos loco, loco, aquí somos, aquí somos, aquí somos, aquí somos, aquí somos loco, loco, aquí somos, 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 F***, f***, n***a